Continuamos con esta serie de entrevistas a expertos nacionales e internacionales que participan en esta serie de conferencias en Agritrade 2024. Como parte de esta agenda robusta de actividades que tiene esta plataforma, se ha realizado también la Cumbre Binacional del FBA. Y parte de ello me acompaña Yuli Meneses de Alianza PSA, que nos va a contar sobre la importancia de que las personas que trabajan en huertas estén capacitadas. Yuli, bienvenida. Muchas gracias. Yuli, cuéntanos más al respecto sobre por qué tienen que estar capacitadas las personas que trabajan en huertas. Bueno, principalmente es porque ellos son nuestra primera línea de defensa y lo que buscamos es que ellos nos ayuden porque son las personas quienes detectan cuando hay un problema de inocuidad de alimentos, un problema de riesgo de contaminación de alimentos. Entonces es por ello que necesitamos que ellos tengan la capacidad de saber y reconocer un riesgo y sobre todo saber qué prácticas son efectivas para disminuir la contaminación. ¿Alguno de esos riesgos que usted nos pueda mencionar y que puedan prevenir las personas que trabajan en estos huertos? Pues sobre todo la ruta más común de contaminación es cuando la gente va al baño o toca alguna superficie que estaba contaminada y regresa al campo a realizar sus actividades de cosecha, de siembra o utilizar utensilios. Esa es una ruta contaminante porque nosotros sabemos que existen microorganismos que no vemos, pero que causan enfermedades y pueden causar la muerte de muchas personas. Entonces las frutas y vegetales al ser un alimento que no se cocina, que no tiene un paso donde se elimine esa contaminación, es algo que lo consumimos directamente, tiene un alto riesgo de contaminación y de causar enfermedad si estuviesen contaminados. ¿Y cuál es el riesgo de no cumplir con estas normativas para las empresas empacadoras o exportadoras? Bueno, el primer riesgo, el más importante es que nosotros estamos sirviendo alimentos a las personas y que estamos atentando contra su salud, su integridad física y nadie quiere ser responsable de la muerte de una madre, de un niño, de ningún familiar nuestro. Esa es la principal razón por la cual implementamos inocuidad y si nos vamos por el lado comercial, de negocio, si queremos exportar a los Estados Unidos sobre todo y en general en los comercios locales también, el tema de inocuidad se vuelve un requisito. Tenemos que cumplir con eso, no es si queremos, es que nos obligan a cumplirlo así. Entonces si queremos permanecer en este negocio de producción de alimentos, tenemos que tomar con seriedad el tema de implementar prácticas de inocuidad. Muchas gracias Juli y gracias a ustedes por seguir en sintonía desde Antiguo Guatemala, llevándoles toda la información en AgriPlay 2024.